Se acabó nuestro tiempo de querer mejor Se acabaron las caricias Hoy me dicen que tu amor no me conviene Yo no voy a detenerte Los amores de la fuerza no conviene Se acabaron las caricias Por el tiempo Por tu gusto A veces que tú te quieres No te vayas Si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Sostenemos este acuerdo Si algún día me extrañará mi querido Solo ponme en tu libro Me recuerdo Los amores de la fuerza no conviene Te la pasas negando todo el tiempo Por el tiempo Por el tiempo Por el tiempo Por el tiempo No te marchas No te marchas Si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Pero no regreses nunca Sostenemos este acuerdo Si algún día me extrañará mi querido 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 Si algún día me extrañará mi querido